En este momento todas las chicas no son tan queridas, menos ella, ella sí es. Ok, gracias chicas por participar, qué bueno que vinieron. Entonces en este momento vamos a solicitar la presencia de todos los hombres en la pista de baile. Repito, todos los hombres, incluyendo los meseros, van a venir a la pista de baile. Si alguien me ayuda con esta pequeñita, esta pequeñita, ¿quién me ayuda? Porque no necesitamos el instrumento de la pista. Ok, solicitamos la presencia de todos los caballeros, los que están sentados por aquí. O sea, el que está comenzando el Facebook, también por ahí. Todos los caballeros, todos los caballeros, incluyendo los meseros, los solicitamos en la pista. Caballeros, por favor, si no lo podemos empezar. Caballeros, por favor, en esta fiesta hay hombres, en esta fiesta hay hombres. Caray. La testosterona empieza a funcionar. Ya tenemos un novio por ahí, ya lo vienes muy listo. Ok, solicitamos la presencia de Iván. Iván, antes que te golpen, vente por acá, por favor. Ok. Caballeros, les voy a pedir un poquito hacia atrás y viendo hacia la cabina. Un poquito más. Ok, caballeros, ¿están listos? ¿Están listos? ¿Fotógrafas, están listas? Nada más quedan con su propio red, porque esto se pone violento. Ok. Novio, ahora esposo. Yo creo que primero hay que darle un fuerte aplauso. Me dio un gran, gran, gran esfuerzo. Muchísimo trabajo me consta, que trabajaron mucho para su boda. Ok. ¿Novio? ¿Novio, listo? Sí. ¿Novio? 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 Listo. Ok. ¿Novia? ¿Listo? Perfecto. ¿Dij, listo? Ok. Este es el momento. ¡Novia, la money! Que el novio va a hacer su primera misión de la noche. ¿Ya es legal? ¿Ya es legal? Con respeto a los papás. ¡Mamá, no! Esto... ¡No, la coincidencia! ¿Cuál es el chido? Sí, sí, suegro. ¿Suegro? 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 ¿Van a salir? ¿Pueden mover tu carro? Ok. Señoritas. ¿Con eso? Ok. ¿Novio, listo? ¿Listo? Tenemos un premio para los caballeros que tenemos aquí. Tenemos una liga. Tenemos una liga. Yo y a David. ¡Al caray! ¿Ven? ¡Al lado! Me la pasaron hace rato. Me la pasaron hace rato. No me da tiempo. Se me va haciendo aquí, no me da tiempo. ¡Al día! ¡Vamos, vamos! Yo... ¡Yo... Yo... 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 ¡Yo... ¡Yo saludo! Estaban con patas mal, ¿oíste? ¿De las chiquitas? Exactamente. Hay que leer otra vez, que leer otra vez. Ok. Está bien, listo. DJ, listo. Todo lo mismo, ¿eh? ¡Almate, Enrique! Entonces, al ritmo de... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Vamos. Ya se puede voltear. Si no hay ensilada, no hay negra, eh. Tu mía, tu mía, tu mía, tu mía. Muy bien. Que vayas a la fiesta por parte de cultura Me consiga puñando el ángulo de la caja Y por el lugar de tu la cucaracha Díganme esto, chiquitín, te llengan de frente ¡Aaah! ¡Báilé! Ok, no bailaron mucho, que diga, ¿no? Se me hace que le van a la América ¡Báilame! 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 Ok, bueno Ok, entonces así ya bailaron listos ¿Qué va? ¿No? Venga La liga a la una La liga a las dos La liga a las tres Ok Le пс your La liga a las tres La liga a las dos ¡Báilame! ¡Báilame! Ok Ok ¿Le dejáramos de novios, por favor? Jajajaja A ver que no lo que puso Póngase el grándate Póngase a benza ¡Oh! Jaja a ver calma calma a ver agárrenlo bien agárrenlo bien agárrenlo bien primero si ya lo van a hacer agárrenlo bien 1, 2, 3 ok ok 1, 2, 3 ok ya 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 lo que ustedes no entienden lo que ustedes no entienden es que la noche la noche para el día no ha quedado con la fiesta entonces digo Iván está bien, completo no, completito ok un aplauso para Iván esto no se acaba aquí porque tenemos ok entonces ya lo escucharon solicitamos la presencia de todas las chicas incluyendo por ahí yo vi algunas meseras también así que así que solicitamos la presencia de todas las chicas no importa si son casadas solteras divorciadas culpadas viudas lo que sea solicitamos la presencia de todas y cada una de las chicas ¿como están chicas? ¿chicas? ¿ya están todas las chicas en la pista? no, yo veo por ahí algunas que todavía, todavía no están listas chicas por allá chicas por favor, ayúdenos con la escena así que hambre es una buena suerte de las bodas así que por favor ahorita nos ponemos la mierda hacia donde los dos se lanzan ok bien ¿chicas? ¿cómo están? ¡bien! ¿bien? ¿dónde bien? ok, qué bueno, qué bueno porque ustedes le van a poner la muestra a los chicos yo creo que las chicas son más desmadrosas que las chicas ¡oh! eso fue un reto muy fuerte ya dijo ¡chillón! ¡oh! 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 ¡oye! ¿qué? ¡oh! ¡pamá ahora por! 9 años ¡pamá, locura! ¡oh! ¡ah! ¡eh! ¡eh! ¡hé! ¡eh! ¡hé! ¡eh! ¡eh! Ok, ¿me escuchan bien? Ok, ¿hasta la pila del micrófono se acaba? Bien Chicas, yo digo que ustedes ¿Ustedes qué son? ¡Más de madrosas! Ok Para ustedes también tenemos una sorpresa especial ¿Quieren sacarlo? ¿Yo? Es más bien de cafecito Ok, chicas Vienen ustedes muy elegantes Muy elegantes Yo les veo que casi todas son solteras Para empezar Para que sean casi todas son solteras Entonces están buscando ¿Pero no? ¿Me gusta el galán? Ok Yo creo que se van a ver más bonitas Sin ayudan a ponérselos Por favor, si me cortaste No se lo pongan, amiga Por favor Yo espero que todos los fotógrafos estén listos Las chicas que no van a alcanzar Las chicas que no van a alcanzar Mandel Les tenemos Si los toman todos Y se los pongo para acá Por favor ¡Papalones chivos! ¡Papalones chivos! ¡Papalones chivos! ¡Papalones chivos! ¡Papalones chivos! ¡Papalones chivos! ¡Papalones chivas! Se ven guapísimas todas Caray no sé por qué No sé por qué No sé por qué Se mató Con la quesadilla Con la quesadilla Por aquí, ¿alguien más que le falte? Me gustaría que pudiera ver si serían hermosas todas. ¿Es hermosas todas? Ok, chido, ¿lista? Lista. ¿Chicas, listas? ¿Chicas, listas? Ok, vamos a ver. Acercamos una silla. Permítanme, permítanme. Y este, este, su atención, chicas, este es el ramo. Este es el ramo que alguna feliz suertuda se lo va a ir. ¿Y quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Es natural, es una de propilería. Ok, chido, ¿lista? Ok. Ok, entonces, va. Va para todas las chicas solteras, va. Un ramo a la una, un ramo a las dos, y un ramo a las tres. Creo que han ido muchas rodas últimamente y ya nadie se cree eso de que la primera lo avienta. Ok, pero tampoco, tampoco es el ramo, va a ser la gratis, así que, si no bailan, no hay ramo. Báilele, mamita. ¡Ah! ¡No hay ramo a las dos, y un ramo a las tres. ¡Ah, no hay ramo a las dos, y un ramo a las tres. Ok, muy bien chicas, muy bien, bailaron más o menos, más o menos, más o menos, ok, Tiene la buena, ok, chico ya veo hacia dónde, se la van a lanzar aquí a la que se desmarcó, ok, chico, venga, ramo a la buena, un ramo a los dos, un ramo a las jeras, Ok, vamos a ver, vamos a ver, la chica que se la llevó, por favor. ¡Viva! El nombre de la, de la afortunada, Nadia, Felicidades, ok, chicas, nada más un favor, los mandiles y los dos no son prestados, Ok, nada, ok, los dos vamos a la siguiente boda, esa es la verdad, entonces si les ayudan, tómense fotos, todo lo que quieran, y si no se hacen por lo de los dos, les agradeceremos mucho. ¿Qué canción? ¿Qué canción? ¿Iban?